El servicio de Hugo Stalinieri, enfrentando a Adrián Mairos por la primera ronda de Roland Garros, correspondiente a la séptima categoría de circuito tenis, cancha 10 en el sede de comercio, viendo este duelo de zurdos. La gran evolución de Adrián, con ese slice del lado del revés. Se alarga bien por Milos. Segundo servicio. Buena carga de efecto. Bien por Hugo, cuando esa pelota angulada. Gran primer saque Milos, queriendo tomar la iniciativa. Se confunde con su drive, quiebra el Teriniieri, tiene turno de saque Milos, segundo saque. Se van a ver que esa pelota es 0-15.